Música Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal antes que nada quería pediros disculpas por estar tanto tiempo sin subir vídeo pero es que entre las clases que Vani, aquí el amigo, está trabajando y nos vemos súper poco que hace más o menos una semana me puse muy mala con un costipado que no me podía ni mover y estaba que agonizaba que me quería morir y tal pues apenas he podido estar pendiente pero que espero volver a tomar una rutina en plan de seguido de poder subir vídeos y pues bueno, este vídeo vuelve a ser de el apartado o la sección del canal de mis favoritos perdonad si me trabo pero es que tengo a Vani riéndose al lado y me pone nerviosa o sea, muy amable chico pero en fin, vamos a empezar con mis favoritos de octubre la verdad que no hay mucho pero como ya dije que iba a ser una nueva sección pues creo que lo más normal es que todos los meses lo haga, ¿sabes? y aunque sea con un mínimo, pues mira así que empezamos ropa soy pobre, soy una persona pobre, ¿vale? porque estaba ahorrando para hacer un viaje y que en breves nos vamos que luego os contaré, ¿vale? así que ropa no me he podido comprar apenas pero os puedo mostrar por ejemplo estas zapatillas que se llevan ahora mucho ¿vale? que son las Night Rose Run que me las compré bastante bien de precio y la verdad que estoy bastante contenta con ellas son muy cómodas dan y no te río vale, pues eso, que soy pobre, ¿sabes? y pues, en fin hace tiempo que no me compro ropa pero en cuanto me ven las zonas de Navidad me voy a ir a Primark o sea, soy feliz, ¿vale? luego, cosas varias como ya conté soy muy de tonterías, gilipolleces chorradas, ¿vale? mis pedidos por internet se resumen prácticamente en eso yo que tengo aún bastantes pedidos aún desde septiembre por páginas como Amazon Aliexpress Wish y demás aquí haciendo public por la Partner no, no tengo Partner por llegar aún porque no me llegan pues voy a enseñaros unos cuantos, ¿vale? mirad empiezo ya dije que me encantan los peluches pues mirad que que escuiste el bebé tan chuchi iba a decir yo tan chachi tan bonito tan precioso tan adorable ¿sabes? y pues no sé soy muy coquito, ¿sabes? me enamoré mucho y pues soy muy friki ya lo dije, ¿vale? luego ¿sabéis qué? tengo un amor especial por los koalas hasta el punto que me he comprado hasta un pen de 16 gigas que es un koala que lo abres bueno, más que abrirlo es como que lo decapitas y su cabeza es el pen pero no voy a gastar esto, ¿ve? me niego rotundamente está de decoración en el escritorio o sea esperar que lo cierre por favor luego esto me llegó hace poco es ¿sabéis que me gusta mucho Harry Potter y tal coño? está enrollado la vida no me quiere bueno ya está pues mirad es el giratiempos de Harry Potter mirad cómo mola me costó creo que fue un euro cincuenta ¿sabes? y es en plan y encima rosita mola un huevo miradlo me encanta soy feliz ¿sabes? a ver si puedo hacer vale uy, uy, uy vale para eso luego me compré unos filtros de colores para mi cámara para el objetivo ¿vale? de estos de mirad arrecito verde azul amarillo rojo un rojo más oscuro y rosa soy súper feliz porque poco a poco me estoy en plan entriendo de equipo tal y pues estoy muy contenta la verdad ¿vale? o sea poquito a poco luego me compré estos pendientes también que me parecían muy monos yo soy muy de estas chorradas ya lo dije vale y también me compré que esto no se va a ver pero os pongo ahora una foto unos pendientes que es el come cocos el fantasma y el come cocos y pues me gustaron mucho y eso y los quiero poner en la misma oreja pero como llevo los aritos pues no sé qué joya y luego pues la joya de la corona que es este objetivo para mi cámara ¿vale? es un objetivo Canon de 3580 ¿vale? mejor que el de 1855 que me viene con la cámara obviamente ¿sabes? con estabilizador y tal y enfoque automático manual ¿sabes? y pues me encanta y con función macro también y la verdad es que lo compré por Wallapop por segunda mano porque si no son muy caros y de momento soy pobre como ya he dicho ¿sabes? pero en fin mirad soy feliz es mi nuevo hijo tengo tantos hijos por el mundo y ninguno mío ya ves bueno siguiente libros vamos a ver aquí tengo tres libros que he adquirido hace relativamente poco tiempo tengo Bajo la misma estrella que fue un libro que me leí hace mucho tiempo antes de que estrenase en la película y todo porque sí porque yo soy de primeros libros y luego la película pero quería el libro en misandería porque me lo he leído online y pues por fin me lo compré luego tengo el de casi sin querer de The Fred que la verdad es que tenía muchas ganas de leérmelo y me lo leí muy rápido y me gustó mucho tengo bastantes más pendientes por comprarme de este estilo sobre todo de Fred Ediciones he pedido un ámbito de surtido para Navidad es porque ya he hecho la carta Navidad y pues eso y luego la clave fue Cuidete a través de los tiempos qué felicidad más bonita yo y Harry Potter Harry Potter y yo intenté comprarme el de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos porque como sabréis se estrenaste más la película y lo tuve en mi mano y dije bueno ya me lo compraré la siguiente vez que fui a buscarlo ya no quedaban ya están agotados mundialmente y es en plan lloro y pues eso ahora actualmente me estoy leyendo un libro perdón es que no me acuerdo muy bien el título vale o sea me raya que es 33 razones para volver a verte me lo estoy leyendo por el iPad y pues bueno está bien de momento pero ya volé ya ves es muy estilo lo que lo ñoño que se lleva ahora y en fin el apartado de viajes no puedo decir nada porque no he viajado o sea he viajado de mi casa a clase de mi casa a clase de clase a mi casa y de mi casa al pueblo de Bani en fin no puedo permitirme viajes todos los meses pero en fin que ahora en unos días nos vamos de anillo luego sucesos importantes en mi vida ninguno porque mi vida es así de triste pero creo que los sucesos más importantes anteriores a este vídeo podrían ser por ejemplo la que se ha liado con la cobra de David Bisbal H.N.O.A. en el concierto de Operación Triunfo en Barcelona que muchos dicen que sí otros dicen que no yo soy partidaria de que no es ninguna cobra la verdad todo hay que decirlo yo ahí no voy a ver cobra tienes que ver el vídeo desde el otro ángulo pero en fin la gente es un normal y ya está y luego por último canciones este punto va a ser muy gracioso ¿vale? a ver resulta que Melendi como sabéis es mi cantante favorito pues el señor hace unos días estrenó varias canciones porque el viernes saca el disco si este viernes viernes 11 de noviembre total que estrenó las canciones y pues en fin voy a decir las canciones que me han impactado a ver en verdad es que son todas las suyas pero en fin por poner aquí pues en verdad me han impactado vale primero está Soy tu superhéroe esa canción es la polla o sea me encanta ¿vale? o sea es muy te da muy buen rollo tiene frases muy graciosas y tal ¿sabes? pero en fin la gente al principio no le gusta y pues a mí sí que soy tu superhéroe es incapaz como te lo digo soy tu Jack Sparrow soy el elegido soy más desconcertante que encontrarte en Caracas a Mr. Donald Trump baila luego está la de Yo me veo contigo que de momento es solo la han estrenado por la radio vale pero de momento es la que más rockerilla es y me gusta mucho y las frases que dice me gustan también mucho los años 80 pasaron el muro de Berlín se cayó sin darnos cuenta bailando con Billy Maradona miro al cielo esta mi mayor fortuna que la letra es preciosa pero el ritmo y los coros son espantosamente espantosos o sea es que dan miedo pero dan miedo puro miedo tú sigue pensando que eres rico sigue fabricando tu dinero que cuanto más tengas tú de tierra luego está un amor tan grande que es muy lenta me recuerda mucho a Dani y a mí en el aspecto de frases que dice ¿sabes? en plan que se pone a gritar cuando no entiende la forma de ver la vida de la chica en eso Dani y yo nos parecemos bastante pero al revés sobre todo soy yo la que grita porque no entiende la forma de ver la vida de Dani pero en fin en lo de viajar a Nueva York o de prometernos estar hasta ancianos juntos no sé es bastante bueno la verdad es que la gente ha criticado mucho y está criticando mucho este disco pero no es el Melendive siempre en los ritmos porque en las letras sí pero a mí me gusta o sea recuerdo que en el anterior vídeo dije que me encantaba y que estaba escuchando en bucle desde que estamos juntos pues ahora rectifico es la peor canción que ha sacado de todo el disco de momento o sea tal cual pero tal cual eh y pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy ¿quieres intervenir? sí iba a decir una cosa pero sal por la cámara si no, no vale vale pero no me arranques la cámara por favor es así hola, buenas sí, llevo un gorrito porque estoy helado de frío de estar currando sin parar todo el día y desde la espalda pero lo que iba a añadir yo a leer era que desde que estamos juntos para mí también es la peor canción que ha sacado por el momento de este disco pero no quita ni decimos decimos no decimos corrector eh que sea mala o sea no, no que luego si no me van a decir que como no me gusta la canción de desde que estamos juntos que no vaya a los conciertos que no me merezco a la primera fila y que así deje los privilegios para otras personas pero no no decimos que la canción sea mala sino que la canción está buena y está buena está buena está tan buena como una buena modelo de estas de prensa que sacan ahora he pensado que ibas a decirme como tú qué fuerte pero no más partes del plano y bueno pues eso que a mí la canción me gusta y las demás también pero me parece la peor aunque es buena no me deja despídelo despídelo pues nada chicos hasta el próximo vídeo y nada contaros vale que el viernes bueno la madrugada el jueves el viernes Dani y yo nos vamos a pasar el fin de semana a Madrid a modo ñoñete a ver a gente a ver a gente importante a ver si conseguimos pescar a Melendi por ahí por la vida que es lo más difícil que es el regalo para quien lo conozca que me hace mucha ilusión y pues que voy a grabar los tres días pero en lugar de parte uno parte dos y parte tres será día uno día dos y día tres casi un mes será más cómodo supongo grabar y pues nada chicos hasta aquí el vídeo de mí espero que os haya gustado mucho nos vemos pronto besitos apaga que ahora tengo que grabar los trofos cantando y bailando tío me pues me me ¡Gracias!